Hay que recordar que los picos son a partir del miércoles, los primeros días tenemos encima del 80 y ya en los días santos estamos al lleno total. Es un comportamiento bastante positivo también con la apertura del tramo este del Carrizo, del puente del Carrizo. Ya eso nos permite tener esa afluencia que había bajado un poco de los hermanos duranguenses que venían a visitarnos. Entonces ya se están conjuntando el cumplimiento de compromisos como es este, como fue el de la carretera para disfrutar de Sinaloa, disfrutar de Mazatlán.